Si, si, si la interna Las gilas se mueren de envidia, si, las gilas se mueren de envidia Si la ven conmigo, pero tranquila Marbella, combinamos el estilo Somos diferentes por lo opuesto, pero la chombita por lo traste ver diferente Entrando al cuarto, buscando sin rastro, buscando la forma de profesionalmente No deja rastro, que tus padres no se enteren que esta noche yo te raptro Que te compre el iPhone con platita del asalto Te laburo sin linterna, me dice basta, no siento las piernas O si, Mickey Mouse, la cuarenta es la herramienta Elegiste la herramienta, en el cuello la turbilla Y un millón en prenda, vos sabés, Luquita, no en venta Cuando es la legal, no nos ruchamos entre nosotros, no Más allá de todo, nosotros tenemos código Otra forma de conectar, es como un robot, con el dragón de cómodo Vamos pa' adelante, queremos ser millonetas como antes Pero ahora haciendo ruido en los parlantes Vamos pa' adelante, que hay una buena cifra pa' llevarse Ahora curtimos tus y ya no van que perica Está dicho en la Biblia, naciste desnudis, te desnudis, te vas pa' arriba Sacaste un numerito, el toque te salta la envidia El diablo, el mesía, el que va a sacar a la familia tirando poesía Entrando al cuarto, buscando sin rastro Buscando la forma de profesionalmente no dejar rastro Que tu padre no se enteren que esta noche ya no se enteren que esta noche yo te raptro Que te compre el iPhone con platita del asalto Entrando al cuarto oscuro, profesionalmente saltando el muro, en lo oscuro si la interna te laburo Entrando al cuarto oscuro, profesionalmente saltando el muro, en lo oscuro si la interna te laburo Entrando al cuarto, buscándose un rastro, buscando la forma de profesionalmente no dejar rastro Que tus padres no se enteren que esta noche yo te raptro, que te compren la iPhone con platita del asalto Entrando al cuarto, buscándose un rastro, buscando la forma de profesionalmente no dejar rastro Que tus padres no se enteren que esta noche yo te raptro, que te compren la iPhone con platita del asalto ¿Pero viento no la mientas? Gracias.